Muy buenas a todos, hoy estoy muy contento porque tenía muchas ganas de hacer este vídeo a uno, mi gran pasión, como ya sabéis, Eurovisión, con uno de los géneros musicales que más me gustan personalmente, como es la copla. Y desde luego es innegable que el recorrido español por Eurovisión está plagado de nombres de grandes artistas, copleros, folclóricos, que en alguna ocasión nos han representado y en otras ocasiones pues se han quedado ahí en el camino, en esas preselecciones, y no han llegado a ser nuestros representantes, pero me gustaría recordar algunos de esos nombres. Y como es normal vamos a comenzar con el principio, esa primera representación de España en Eurovisión por Conchita Bautista en el año 61, que nos volvería a representar de nuevo en el 65, y ha sido la vez que España ha estado más cerca de llevar una copla como tal a Eurovisión, con una cantante coplera completamente, con una copla yeyé, como se conocía en aquel momento ese tipo de música ligera, que era cantada por una cantante folclórica, y a mí la verdad que me gustan esas dos canciones, me parece una buena representación, y como digo ese es el primer nombre de una artista coplera en Eurovisión. Y del año 65 pasamos al año 66 y 67, que nos representó en ambos años Rafael, artista grandísimo y mítico, que ha tocado prácticamente todos los palos musicales, y dentro de la copla también se ha movido. Sus dos canciones, sus dos representaciones, eran canciones ligeras, románticas, pero que debían también de la copla, que debían esa fuerza, esa pasión, ese ímpetu de canción española, lo tenían en su representación, por supuesto que sí, un artista como digo mítico, que también ha tocado esos palos de la copla. Y ahora damos el salto hasta el año 71, el año en el que nos representó Karina, salida como ganadora de ese programa mítico, Pasaporte Dublín, esa preselección española, en el que estaban grandes nombres y grandes copleras, como por ejemplo, Conchita Márquez Piquel, la hija de Concha Piquel, una grandísima artista que heredó prácticamente el estilo de su madre, la copla, y que también intentó ir a Eurovisión. Y en ese mismo programa, Pasaporte Dublín, en el año 71, también estaba como candidata la gran Rocío Jurado, la más grande, desde luego una artista completísima, que quizá en ese momento era muy pronto todavía, pero una artista increíble, que para mí es de las mejores, y también estuvo ahí en ese recorrido Eurovisivo intentándolo. Y bueno, ahora damos el salto a los años 80, en el año 82 nos representó la seriana Lucía, con su tango El, una canción mítica en Eurovisión, desde luego que sí, y esta chica también se ha movido por la copla, y muy recientemente, en la última temporada de Se Llama Copla, el programa de Canal Sur, concurso, fue jurado de este programa, y también cantó varias coplas, y demostró su arte, es un artista, como digo, que también nos representó, y que también es cantante de copla. Y bueno, ahora pasamos al año 85, el año en el que nos representó Paloma San Basilio, una artista todoterreno, una gran dama de la canción, que también se ha movido por muchísimos estilos, y no tuvo mucha suerte con la fiesta terminó, pero es un artista que también le ha dado esa pincelada, quizá un poco más sencilla, un poquito más elegante, a la copla. Y de nuevo damos un salto, en este caso nos vamos hasta el año 93, con Eva Santamaría, y ese mítico Hombre, la canción que nos representó, que de luego, supongo que todo el mundo recordaréis, esta chica nació y creció en la copla, ha sido una gran cantante de copla, y de nuevo, pues también nos representó en Eurovisión. Y bueno, damos otro salto grande, en este caso llegamos hasta el año 2002, con Rosa, Europe's Living a Celebration, esa representación tan emocionante que vivimos en Eurovisión. Rosa es un artista todoterreno también, que se mueve por muchos estilos musicales, y dentro de ello, también se da de vez en cuando sus pinceladas de copla. Y dentro de esa misma primera edición de Operación Triunfo, otra aspirante a Eurovisión, David Vival, que después fue coro de Rosa, también se mueve un poquito por diferentes estilos, y la copla al flamenco también lo lleva bastante bien. Pasamos ahora a 2004, nos representó en ese año Ramón, pero en ese Operación Triunfo 3, una de las candidatas a Eurovisión era Davinia, ella viene de la línea de la Concepción, el campo de Gibraltar, tan importante para la copla, tantas artistas que ha dado, y ella también se mueve por ese estilo de la copla. Y el año siguiente, el año 2005, nos representaron las hermanas Son de Sol, con una canción así tipo rumba, también un poquito folclórica, no es una copla, pero ellas también se mueven por ese estilo, por ese estilo coplero, que la verdad que les sale bastante bien, el flamenco y tal, también se mueven por la copla. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por las venas, pena. Que por cierto, en esa misma preselección del año 2005, otra artista lo intentó, como fue Gema Castaño, y recientemente ha participado en Castilla-La Mancha, en la versión que se llama Copla de Castilla-La Mancha, en este caso Atubera. Ella también es una artista todoterreno, se mueve por diferentes estilos, y la verdad que a la copla le sale bastante bien. Y otra aspirante a Eurovisión, que quedó en tercera posición en el año 2007, cuando ganaron de Nash, y estaba también ahí Mirela, pues Nazaret, que supongo que algunos sí que la recordaréis, de Ceuta, fue finalista de Se llama Copla, creo que en la cuarta edición, no recuerdo muy bien, o tercera, no recuerdo, han sido en muchas ediciones ya, y también pues se ha movido por la copla, y lo hace muy muy bien. Y en el año 2010 nos encontramos con otra aspirante a Eurovisión, fue Daniel Dígez, pero ella también estuvo en esa preselección, Lorena Gómez, una cantante que a mí personalmente me gusta mucho, sobre todo en la copla, me parece muy buena cantante de copla, ha estado como jurado y como profesora de, se llama copla en Ganar Sur, en varias ocasiones, y también se mueve muy muy bien por la copla. No dejo en mi silencio de quererte, más nunca, ni a la hora de mi muerte. Y ahora me tengo que parar en el año 2012, porque nos representó nuestra mejor voz en España, Pastora Soler. Una pena que no fuera con una copla, porque es un género que lo domina a la perfección, completamente, llevaron una balada de estilo sueco, que ella le dotó de fuerza, de pasión, de garra. Para mí estaba viendo yo una copla, realmente la canción no lo era, pero lo que era el desempeño, la fuerza, el saber estar en escenario, era de coplera completamente, como es ella, ¿no? Un artista genial que, por qué no, en un futuro, yo votaría porque llevara una buena copla en condiciones, y una canción española, yo votaría que sí. Y bueno, ya por último, como anécdota, me gustaría destacar a Edurne, que nos representó en 2015, y En tu cara me suena hizo varias copleras, imitándolas. Una de ellas, y muy destacable, fue su versión que hizo de Torre de Arena, por Marifé de Triana, que lo hizo muy, muy bien. Y yo siempre he pensado que Edurne es un artista que le ha tocado una época que no se merece, porque si ella hubiera nacido en los años 50, 60, hubiera sido una gran artista, como por ejemplo Carmen Sevilla, no sé, desde mi punto de vista. Pero bueno, Edurne, que no canta copla, pero que lo ha hecho, y lo ha hecho muy, muy bien. Y bueno, nada, hasta aquí este vídeo, concluimos. Me ha encantado recorrer esos artistas folclóricos copleros que muchas veces no han representado, otras veces lo han intentado, se han quedado por el camino. Pero la verdad que la historia de España en Eurovisión es muy grande, muy extensa, y se puede hacer muchos vídeos de este tipo, y así los que sois más jovencitos conocéis más cositas de España en Eurovisión. Así que nada, podéis comentarme todo lo que queráis, por supuesto que sí, seguramente que algún artista coplero se me ha quedado por el tintero, porque son muchos años, la verdad. Ya sabéis, como digo, si queréis comentarme, pues podéis hacerlo. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle a like. Y si no os habéis suscrito, pues podéis hacerlo para no perderme la pista. Y nada, nos seguimos viendo aquí en mi canal, como ya sabéis, en Random Spain Vlog. ¡Adiós!